Pues nada más, desearles una feliz navidad a toda la ciudadanía, que estas fiestas actuemos con responsabilidad, no ingerir bebidas alcohólicas sin manejar, tener mucho cuidado, no recomendamos la pirotecnia, es un tema que lo vemos y no queremos que sucedan accidentes, ya han sucedido, entonces hay que ser muy responsables con eso, no dejen que sus hijos la manipulen si ya la compraron, que sea un adulto responsable el que la detone y en lugares seguros, no lo estoy lamentando con la mano, el año pasado tuvimos un caso muy lamentable donde un joven perdió prácticamente una mano entera donde le detonó uno de estos artefactos.